Música Muy interesante, sobre todo porque también ya lo hacen práctico, anteriormente era mucha teoría y ahora creo que los chicos aplican sus conocimientos. Está muy bien, los experimentos de química estuvieron padres todos, las explicaciones también muy bien y bueno, los chicos de física y biología también, muy bonito. ¡Gracias por ver el video!